José Lumato. Vivió ayer tarde un infierno de 45 minutos. Sin cantar gol. Y como el delantero sabe que es noticia y va a ser noticia toda la temporada, porque es el único delantero centro puro de la plantilla. Se fue ofuscado. Agobiano. Desesperando. Llegando incluso a reclamar penalti. Y agotando. Hasta que por fin, pronunció la palabra mágica. Increíble. Y es que las caras de Ancelotti tras cada ocasión, eran increíbles. Hasta que a la vuelta del descanso, Rodrigo templa a un céntrito con la pierna izquierda. Que José Lu gol. Por fin gol. Ahora sí que sí gol. Manda por fin a la red. Para cantar gol. Carrera liberadora. Y este cuadro. Leñazla. Alcesla. Para deshacer el embrujo. De un partido. Increíble. De José Lu en el remate. Increíble en las reacciones de Ancelotti. E increíble. En el desahogo. Y la liberación del segundo máximo goleador del Real Madrid esta temporada. Tras su tercer gol en siete choques de Ligue. El cuarto como titular. Y claro. El Bernabé. Que le adora. José Lu. E increíble. At capiche de Río. Seguí. 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 Lo opcéoker. Seguí. 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 Seguí.